Le salió más caro el caldo que las albóndigas a López Dóriga, pues terminó entrevistando a la nueva presidenta del INE Guadalupe Tadei y obviamente las preguntas iban a modo para tratar de hacer quedar mal al presidente López Obrador, a ella, a su presidencia y dejar en claro que según esto pues está moviendo las fichas para favorecer al gobierno de la cuarta transformación y pues nada, en su propio programita le dijo, a ver, yo no soy Lorencito Córdoba, yo no soy de esa misma calaña y aquí las cosas se hacen como se tienen que hacer respetando al pueblo y fue precisamente en esta entrevista, amigos, donde se dijeron unas cuantas verdades. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando directamente con la información y es que resulta ser que se lleva a cabo una entrevista que no tuvo el resultado que López Dóriga esperaba y que curiosamente después de esto pues ya no se estuvo difundiendo, ya no estuvo divulgándose toda esta entrevista donde trató de acomodarle varias cositas ahí para que quedara mal el presidente y también todas las corcholatas de Morena diciendo efectivamente que ya hubiera iniciado una pre-campaña que esto era ilegal, que si se iba a permitir que así se postularan y todo esto directamente a la presidenta del INE pero vamos viendo, amigos, directamente cómo fue que le contestó a la señora así es de que vamos viendo partes de estas declaraciones que se dieron. ...el tema del presupuesto porque usted ve que en el pasado reciente el presidente para limitar al INE le recortó el presupuesto que es quizá la vía más directa para acotar o para reducir a un organismo autónomo. Sí, nosotros aquí hemos compartido, esta es una idea de los 11 consejeros, que debemos de tener un presupuesto justo en las dimensiones que nos marca la propia ley. No va a haber una solicitud de ningún centavo que no esté en el marco de las atribuciones que el instituto tiene que asumir para el buen desarrollo del proceso electoral. Y eso garantiza de entrada la posibilidad de la defensa del presupuesto. Pero mira, Joaquín, hoy por hoy habremos de hacer unas reuniones previas con la Cámara de Diputados para ir comunicándoles antes de que sea acuerdo en el Consejo General del Instituto cómo son las variables que estamos utilizando, cuál es la estructura del presupuesto, cuáles son los factores que están incidiendo en la alza o no del presupuesto e ir poniendo sobre la mesa a los diputados que serán después los encargados de decidir finalmente qué presupuesto se le otorga. Porque sí, la ley nos marca que lo entreguemos al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda, pero es la Cámara de Diputados la que toma la decisión final del presupuesto, ¿no? Entonces creo que hoy estamos avanzando antes de presentar el presupuesto en la socialización del mismo por los factores que van a ser los que tomen la decisión final. Dígame, Guadalupe Tadej, nada más para ubicar, Guadalupe Tadej Zavala, ¿el periodo electoral empieza cuándo? Nosotros hemos compartido que vamos a iniciar a abrir el proceso electoral el 4 de septiembre. Con esta resolución, por eso le decía que llega en el mejor tiempo, con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia ya podemos afinar y definir estas fechas, porque estábamos a la espera de esta resolución justamente, creo que llega, insisto, en el momento adecuado, y eso nos permite ya definir que el 4 de septiembre podemos iniciar el proceso electoral. Bien, entonces, iniciando el proceso electoral, ¿cuándo empiezan las pre-campañas? La tercera semana de noviembre, Joaquín, está establecido en la ley, estas son las fechas que tiene la legislatura. Y luego sigue un proceso, recuerdo, de intercampaña, ¿no? Sí, las pre-campañas, las campañas, y luego viene el momento de la veda, hasta que llegamos al día de la jornada, que va a ser hasta donde tenemos establecido el 2 de junio del año que viene. ¿Tiene hasta la mano, Guadalupe, el periodo que va de terminando la campaña a la campaña, esto que llaman intercampaña? Sí, es el momento en que se llevan a cabo todos los registros, Joaquín, de todos los que resultan al interior de sus partidos políticos, ya como candidatos hay un periodo para registrarse como candidatos y inician las campañas de los mismos. Hay un periodo de registro, ¿no? ¿Y te recuerdas cuánto dura la pre-campaña? No, tengo... No es que yo tampoco. No traigo... Ah, no, no se preocupa. No, no, no me preocupo, pero es un periodo corto que nos permite, creo que son 15 días o 20, es que estamos hablando de varias campañas, la de presidencia de la República, senadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales, porque lo que sí te sé decir, Joaquín, es que esta, en verdad, es la elección más grande en el país, y no más grande por el número de electores que esta siempre estará creciendo, sino porque es la primera ocasión que después de la homologación de plazos y leyes locales en cada una de las entidades, estaremos de manera concurrente las 32 entidades en proceso electoral y la parte federal. Así es, se reerigen los 9 gobernadores, los 500 diputados federales, los 128... Todo eso lo trae usted muy bien, señor López Dórigas, muy bien lo trae. Gracias. Ahora, ¿cómo está viendo esta, pues para mí, yo le llamo, perdón, pre-campaña, yo sé que esto no está en el protocolo de la ley ni del Instituto Nacional Electoral, esta pre-campaña, bueno, o este procedimiento de los pre-candidatos, que no son pre-candidatos, pero hacen las veces de pre-candidatos, de Morena, es que así está todo, ¿sí?, a la candidatura del... Estamos viviendo, estamos viviendo unos momentos, Joaquín, yo creo que todo México lo ve de diario, en los programas, en las calles, en los medios de comunicación, esta efervescencia al interior de los partidos políticos y también de parte de las organizaciones de la sociedad civil y de otros grupos que inciden en la vida política y después en la vida electoral, por supuesto. En nuestro país ya todos nos genera esa percepción. Sin embargo, la ley marca que es hasta la tercera semana de noviembre, cuando inician estos procesos, en tanto, aquí en el Instituto, hemos estado recibiendo quejas de diferentes actores contra otros actores, de un lado y del otro. Y aquí tenemos, afortunadamente, en la División de Trabajo Interno del Instituto, existe la Comisión de Quejas y Denuncias. ¿Qué hace la Comisión de Quejas? Y creo que en una entrevista que tuvo con el programa, la consejera Claudia Cabala también fue muy cálida para explicar qué hace la Comisión de Quejas y Denuncias, recibe las quejas y en caso de que exista solicitud de medidas cautelares de la procedencia o no de ellas. Pero lo que sí hace es sustanciar estos procedimientos y enviarlos a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién es o a quién? ¿Quién definitivamente decide la existencia o no de una irregularidad de acuerdo a sus análisis, sentencias y criterios que han venido estableciendo? Y nosotros seguimos esta academica impugnativa, que es recibir en el Instituto, enviar a la sala especializada y la sala especializada toma la resolución correspondiente. También es importante aclarárselo a todos los mexicanos y mexicanas que pueden interponer este tipo de quejas, que aquí se los recibiremos porque es nuestra obligación hacerlo y después se irá al tribunal. ¿Cualquier persona, cualquier ciudadano lo puede hacer, Guadalupe? Que se sienta afectado, que se sienta vulnerado en sus derechos políticos electorales y que acredite su personalidad jurídica en ese terreno, lo puede hacer. Normalmente lo hacen las fuerzas políticas entre sí. Estoy hablando con la abogada Guadalupe Tadej Zavala, Presidenta del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo llamarle, vamos a ver cómo se refieren en el INE a estas pre-campañas de los precandidatos de Morena, del PETA y del Verde, cuando legalmente no pueden ser ni precandidatos ni campañas? ¿Cómo lo ven? ¿O van por la libre? No, con este rigor, Joaquín, que se está trabajando en la Comisión de Quejas y Denuncias, así se ve, así se observa. Se recibe con toda la seriedad del caso. Las fuerzas y consejeros que están en la Comisión de Denuncia hacen el análisis correspondiente y el resultado lo envían a la Sala Superior. Es decir, observan lo que la legislación actualmente marca. Y seguramente esto, lo que sí va a generar, creo yo que sería la tendencia natural, nuevos criterios en las resoluciones de la Sala Superior o generar posibilidades de opinar en una futura posible reforma electoral. Porque así se ha ido conformando nuestra legislación electoral. Con estos fenómenos que se nos han presentado, procesos electorales tras proceso electoral, queda la experiencia, queda la acumulación de conocimiento que se genera en materia de procesos electorales, más allá de la percepción ciudadana, Joaquín. Eso es importante. Todos tenemos la percepción ciudadana de que esto está ocurriendo, sin embargo, el Instituto debe hacer lo que la ley marca que debe hacer. A ver, Guadalupe Tladez Zavala, dígame. Entonces, ¿es verdad que el INE dijo que pueden hacer lo que están haciendo los que aspiran a hacer en este formalismo, como se le dan la vuelta a la ley, a los que aspiran a participar en la encuesta para elegir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación? Ya hay una resolución aquí, el tribunal acaba de confirmar, unos lineamientos iniciales que marcan en la comisión de quejas y denuncias, Joaquín, en donde les dicen y les reiteran lo que no está permitido hacer. Acaba de confirmar esta parte en la sala especializada del tribunal. Es decir, sí se hace el análisis, sí se toman las consideraciones de modo, tiempo y lugar, el que tiene que tener este trabajo muy minucioso, jurídico, en el área de la comisión de quejas y denuncias. Sí se hace. Sí, pero a ver, ¿quiere decir que les ha permitido hacer este procedimiento siempre y cuando, por ejemplo, no pidan el voto o no anuncien? Eso es lo que dice la ley, ¿no? Joaquín no está inventando nada la comisión de quejas, que también eso es muy importante decirlo. Creo que no hay que desacreditar el trabajo que sí hace la comisión de quejas y denuncias, y por cierto, lo hace muy bien. Y sí pone esfuerzos adicionales para incrementar el espectro del análisis que le corresponde hacer y poder sustanciar sus resoluciones. Creo que eso es muy importante. La ley establece estos asuntos que más realiza la comisión de quejas y denuncias. No están fuera de la ley las resoluciones de la comisión de quejas y denuncias. Eso no quiere decir que el INE le permita o no. No, 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 que esa no es la percepción correcta o ese no es el tema correcto. La comisión de quejas hace lo que la ley le permite y sustancia. Y luego el tribunal es el que resuelve si cae o no en una inconsistencia jurídica. que fundamentalmente tiene que ver con los derechos políticos electorales de todos los ciudadanos. Oye, Guadalupe, pero esto es una simulación, ¿no? O sea, pausa. Desde ahí, desde ahí el hombre le está acomodando al de, a ver, entonces, ¿es legal o no es legal? Y ya le está diciendo, a ver, todo está conforme. Ninguno está llamando al voto. Tampoco se está haciendo así. Como quien dice, aceptando que sí, efectivamente, también encontraron como esta laguna legal de la que se ha estado hablando y que incluso aquí mismo en su canal les hemos dicho que ahora sí, pues vamos a tener que decidir porque va a ser un periodo en el que se van a quitar todas las máscaras, se va a saber muy bien de quién, de qué pie coge a cada uno y poder decidir cuál es la persona que ustedes consideran y que cada uno considera sea la mejor para poder sustituir al presidente López Obrador, que como les hemos dicho, vamos a poderlo reemplazar, pero no lo vamos a poder igualar. Pero por lo pronto, amigo, pues aquí ven ustedes esta entrevista, parte de la entrevista que no, curiosamente, no le están dando mucha difusión, donde hubiera tratado de que Guadalupe, de que la presidenta quedara exhibida, que se llevara entre las patas al presidente López Obrador, no ocurrió y pues por lo mismo, pues dijo, ¿sabes qué? Pues nos salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿para qué lo estamos difundiendo? Pero para eso estamos aquí nosotros, amigos. Pero cualquier otra información que vaya saliendo al respecto, se las vamos a hacer llegar para que estén muy al pendiente de este subcanal. Yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video.